Presentamos ahora el acto de colación del nivel secundario de la promoción 2013 del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Rosana, gracias a Dios llegamos a un buen final del año 2013 con nuestra primera promoción de secundaria, muy contentos, muy satisfechos por el trabajo realizado. Sabemos que siempre en materia educativa hay errores que corregir, en eso estamos, pero de lo que sí estamos seguros que, como comúnmente se dice, hemos dejado todo, todo, para que se llegue a un final feliz con nuestros alumnos. ¿Cuál es el perfil del egresado de ustedes? El perfil del egresado, el ideario de nuestro alumno, es que sea una persona, que sea útil a la sociedad, que sea sincera, que sea honesta y que conserve por siempre los valores que hemos tratado de transmitirles. Que sea afectuosa, sencilla, que aprenda a hacer amistades y que tenga toda la fuerza necesaria para el futuro que le espera. ¿Le han dado todas las armas, todas las herramientas para que se puedan desenvolver de aquí en más? Creemos que sí, creemos que sí, más que nada se ha trabajado mucho en el nivel secundario y creo que no es una excepción a este colegio, en lo que significa la contención afectuosa a los adolescentes. Ellos necesitan mucho afecto, así como comúnmente se dice que necesitan límites, consejos y otras cosas, también necesitan mucho, pero mucho afecto. Creemos y estamos seguros que los hemos contenido mucho. Finalmente, de acuerdo al seguimiento que hacen, ¿qué carreras van a elegir? La mayoría, siguiendo la modalidad que es economía y gestión de las organizaciones, apuntarían a alguna carrera referida a la ciencia económica, pero a partir del año 2014 se incorpora también la modalidad de ciencias naturales. Ricardo, muchas gracias y felices fiestas. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a ustedes.